Hola, buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo vivo de Afona. Hoy nos toca conversar con Eliseo Misiuk. Eliseo es un fotógrafo de Uruguay que ha pasado gran parte de su vida en Argentina. Tiene un estilo muy particular, muy propio. Eliseo, si ustedes ven su página web, verán la cantidad de sitios en donde tiene expuestas sus imágenes. Ha expuesto en París, en Nueva York, en Argentina. Sus obras están en muchísimos museos y salones de bellas artes. Tiene exposiciones en Bélgica, en Bruselas, en Estados Unidos. Realmente es un artista muy prodigioso. Ahí vi que Eliseo ya está en línea, así que ahí lo estoy invitando. Y nos cuente un poco de cómo hace sus fotos. Hola, hola. Hola, Eliseo. ¿Cómo estás? Ahí estoy cambiando. Buenísimo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muy bien. ¿Cómo andan? Todo bien. Un gusto tenerte hoy en Los Vivos de Afona. Ahí estaba haciendo una breve introducción de tu trabajo, que es tan extenso y está expuesto en tantas galerías, en tantos lugares del mundo. Realmente es muy fructífera tu actividad. Vamos a esperar unos minutitos más, que se conecten más personas y arrancamos. Bueno, yo quería agradecer a ustedes por la invitación. La verdad es que es un placer. Es muy linda la iniciativa de agrupar, de formar y de transmitir un poco lo que es la fotografía de naturaleza. Así que les agradezco a ustedes, a Darío, que lo conozco y también me gusta mucho lo que hace. Así que es un placer estar. Bueno, un placer para nosotros también. Eliseo, contanos, bueno, yo ya mencioné que sos de Uruguay, pero has pasado toda tu vida acá en Argentina. ¿Cómo fue tu llegada acá y qué tipo de fotografías es? Para los que no te conocen aún, ¿cómo diste con la fotografía? Bueno, uno nunca sabe si uno dio con la fotografía o la fotografía dio con uno. Fue desde chico. Yo, como dijiste, nací en Uruguay, pero me crié en Argentina. De chico en las sierras de Córdoba. Vengo de una familia de artistas. Mi abuelo era pintor, mi padre era pintor, un hermano pintor, un tío también pintor. Entonces, siempre lo plástico lo traía muy cerca. Y, bueno, de chico yo lo único que tenía, como conexión vivía en el campo, y mi viejo recibía las revistas de National Geographic, y era un poco la conexión que tenía con el mundo. Nunca tuve televisión. Y, bueno, a los 12 años, mi abuelo me regala una camarita chiquita, todavía en Córdoba, y al año siguiente nos mudamos acá a San Martín de los Andes. Eso fue en el año 93. Y yo cuando llegué acá, la abundancia de verde, de agua, de naturaleza que hay, era un impacto muy grande que tuve. Si bien donde yo vivía era bonito, es un poco más árido, más seco, pero cuando llegué acá hubo algo que me, de alguna forma me llevó a muchas historias de mis abuelos, venían de Europa, y algo relacioné, no sé si los bosques o las montañas, algo, me llamó mucho. Y, bueno, ese impacto a mí me daba, me emocionaba, y lo que tenía a mano era la primer camarita. Entonces empecé a sacar fotos a todo lo que podía y lo que veía, para contarle a amigos, a parientes. Y, bueno, mi viejo me apoyó mucho en eso. Fue muy cauteloso de ver cuál era la vocación nuestra. Nosotros somos nueve hermanos. Y, bueno, yo me acuerdo, terminé la primaria, y mi viejo me sugirió dejar un año en la escuela para hacer otro tipo de cosas. Y en ese año yo me recontraenganché en la fotografía. Por mi viejo hubiese querido que seamos todos músicos, pero él estuvo muy atento a ver en qué nos enganchábamos, a descubrir la vocación cada uno. Y, bueno, cuando veía que nos enganchábamos con algo, nos apoyaba y nos entusiasmaba. Es un tipo muy entusiasta. Y, bueno, eso a mí me marcó mucho ya de chico. Y yo acá en San Martín de los Ángeles sacaba fotos y presentaba concursos. Tuve varios premios también, que eso me empujaron bastante hacia adelante. La verdad que... Y, bueno, de entonces no hice otra cosa. Yo me acuerdo que estaba estudiando la secundaria y ya estaba trabajando. Venían a buscarme a la escuela por trabajos de fotografía. Y, bueno, ahí arranqué un poco mi carrera, yo diría. No fui a hacer una carrera terciaria ni nada. Es más, el último año de la escuela secundaria me surgió un viaje. Y ya faltaban un par de meses nada más para terminar y a duerme. Y yo lo pensé y me dije, no, me voy. Me voy de viaje y dejé la escuela. Y me iba muy bien. No era que tenía problemas. Al contrario. Y, claro, la directora me llamó para decirme qué estaba haciendo, que era una locura, cómo necesitaba tener el título. Y yo lo pensé, ¿no? No fue a la ligera. Lo pensé bien antes de tomar la decisión. Y yo digo, yo ya sé lo que quiero hacer y es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. No tenía ninguna duda de eso, lo disfrutaba, me apasionaba. Entonces, digo, no quiero tener el título. ¿Por qué? Porque si yo arranco con la fotografía y me va más o menos y tengo el título, me voy a tentar a hacer otra cosa. Y me voy a perder la oportunidad de hacer lo que a mí me gusta y me apasiona. Entonces, decidí, a conciencia, no terminar la escuela. Si bien eran dos meses que ya la tenía lista, era un trámite. Yo lo dejé ahí. Digo, no, no lo voy a terminar. Y, bueno, a partir de entonces ya me puse un poco más seriamente a trabajar. Yo considero que fue una carrera hasta los 20 largos, una carrera para mí de estudio. Si bien yo trabajaba como fotógrafo de todo tipo de fotografía. Hice mucho de deportes, de viajes, de publicidad, de reportero gráfico. Pasé por todo tipo de fotografías. Y llegó un punto que me cansé un poco de que ya empecé a repetir todo casi en automático. Estaba haciendo trabajos que me los encargaban, me bajaba en línea cómo hacerlos. Yo iba, los hacía, los entregaba, los cobraba y no me dejaba más que eso. Y me empezó a pasar mucho eso. Porque estuviste trabajando para Nachío. Sí, ese fue uno de los últimos trabajos comerciales que hice, que fue un trabajo de un año. Y justamente ahí me pedían, era para un libro guía de Argentina, y me pedían, me dieron una lista de lugares donde tenía que ir y hacer estos lugares. Y yo iba, por ejemplo, fui a Iguazú, un lugar que yo no había estado, y me impactó de una forma la magnitud que tiene, la dimensión que hay ahí. Y empecé a trabajar eso que a mí me impactó, la dimensión, y trataba de poner referencias, parámetros para tomar esa fuerza que tenía. Y hice varias fotos, que yo quedé muy contento. Y cuando les mando, me dicen, sí, sí, está muy lindo, pero mandame una que esté la persona señalando así con el dedo. Y para mí era un leje hacer eso. Pero, nada, le hice las fotos, se las mandé, las publicaron, quedaban contentos. Pero yo me quedaba, me pasaba eso. Me quedaba con ganas de contar algo de acuerdo a lo que yo sentía. Y a lo que yo vivía, no lo que me bajaba en línea. Ahí me sentía un automático y una fábrica. Entonces, a partir de varias situaciones así, después también coincidió que me estaba casando, dejé de, digamos, tengo que dejar de viajar como estaba viajando, para el proyecto que yo estaba emprendiendo. Entonces, me llevaron a una decisión de decir, ¿por qué no fotografío lo que a mí me gusta y transmito lo que yo siento y lo que vivo? No para otros, sino lo que realmente a mí me gusta hacer. Y fue una decisión bastante riesgosa, bastante dura, fue dura al principio. Y más que nada, era un salto al vacío. Y me tomé esa decisión y empecé a trabajar en proyectos personales, en lo que a mí me apasionaba. Principalmente con la Patagonia, que es algo que hace mucho que la fui descubriendo y nada. Que es impresionante. Cada vez me gusta más. Y empecé a trabajar sobre estos proyectos y a vivir un poco de eso. Era algo un poco desafiante. Poco común. Sí, sí, muy pocos. Muy pocos. Y sobre todo entonces. Pero ahora, digamos, pasó una etapa donde yo habré hecho unas 7, 8 exposiciones en todo el país. Las primeras 7, 8 exposiciones recibí un montón de felicitaciones, pero no vendí ni una foto. Y yo necesitaba vivir, yo me la había jugado. Me equipé, compré materiales, que son todos elementos caros, y me la había jugado. Y nada, estaba ahí, en situaciones muy difíciles. Incluso iba a armar exposiciones en Buenos Aires, iba con lo justo, llegaba, armaba, no vendía. Una vez me robaron la computadora ahí mismo, y yo no tenía para volverme de Buenos Aires siquiera. Dependía. Pero bueno, uno se plantea a ver si tomó una decisión correcta. Y yo lo que hacía es, reviso a ver los motivos por los cuales tomé esa decisión. Digo, a ver si cambió algo. No cambió nada, no. Entonces, ¿por qué voy a cambiar la decisión? Entonces, seguí para adelante. Y de a poco se fueron abriendo puertas con bastante trabajo, más trabajo que antes, quizás. El hecho de que te encargue un trabajo, uno va, lo hace, lo entrega, y listo. Esto no tiene principio, no tiene fin. Es permanente, la cabeza en esto, es una vida para esto. Pero, sin embargo, yo estoy mucho más contento, más satisfecho con lo que hago. Seguro, seguro. Seguro. Si querés, pasamos a tu trabajo, Chop. Las fotos, como por Instagram no se ven bien, lo que hicimos fue subirlas hace un ratito al Facebook de Afona. Así que si quieren, abren, si quiere la audiencia, puede ir siguiéndonos con el celular, y abren la computadora. Ni bien se abre el Facebook de Afona, ahí están las fotos de Lisío que ahora vamos a ir pasando para que las vean mejor, porque la verdad que son impresionantes. Si te parece, yo cambio pantalla, salgo, y empezamos a ver tu trabajo, y ahí nos seguís contando cómo fue todo. Bueno, dale, perfecto. No sé si estaban, ahí vienen. Ahí está. Bueno. Ahí me dijo que elija algunas fotos para hablar sobre ellas, y me cuesta elegir una foto, entonces lo que hice es agarré tres fotos de ese trabajo, de esa sesión. Y estamos empezando con un trabajo que por muchos años tenía en la cabeza que eran las ballenas. si bien había estado, había ido a hacer la típica foto, digamos, desde la lancha, en grupo, es muy lindo, pero yo quería iría y fotografiarla en serio. Entonces, empecé a ver que eran necesarios permisos, eran necesarios equipos, eran necesarios tiempo, y bueno, me llevó un tiempo hasta conseguir todo. El equipo no es solamente conseguir el equipo, sino aprender. Yo no era un fotógrafo que hacía subacuáticas, hice alguna vez, esporádicamente, pero, entonces, primero estuve un par de años practicando y aprendiendo la fotografía subacuática. Que bueno, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, además del equipo, ¿no? y cuando fui, la verdad que fui con una gente muy profesional, unos días de ahí, de Puerto Pirámides, me llevaron, me acercaron, conocen muy, muy bien todo, todo el movimiento, la mente, son fotógrafos, entonces eso me facilitó muchísimo. estuve con los hermanos, ahí se me ha hablado el nombre, ahora se me hizo la una, bueno, ya me va a venir. Ya me va a venir. Sí, ay, qué papelón. La verdad que muy, muy macanudos, y bueno, eran dos días, más o menos, dos o tres días de permisos que tenía repartidos Fioramonti. Fioramonti, sí, los hermanos Fioramonti, la verdad que muy macanudos, la verdad que la pasamos muy bien, me facilitaron todo, hasta un traje de Neopren, que el mío era finito y empecé a tener frío, y bueno, eso fue clave, clave, porque si no, no hubiese logrado todo esto. Y, mientras tanto, mientras esperábamos, había que elegir un buen día, es una zona, ya saben, muy ventosa, con condiciones climáticas bastante difíciles, entonces, con el pronóstico, elegimos un par de días, y mientras tanto, fui a recorrer la zona, acercarme, y lo que vi que en el agua había una zona, había muchas algas, y estaba un poco turbia, y me preocupó al principio, pero me imaginé, digo, las algas producen sombras, también, entonces, al amanecer, digo, cuando el sol está bien rasante, va a producir unas sombras largas, que puede estar interesante, entonces, directamente fui, dormí, ahí, en una península, y, muy temprano, con los primeros rayos, ubiqué un par de ballenas, y, con el dron, mandé, y hice una toma bien cenital, con el sol rasante, y surgió toda una textura, que es la que se ve, por ahí se ve un poco, sobreexpuesta, pero es por Instagram, sí, pero es por Instagram, sí, pero está, lo pueden buscar en Facebook, y ahí se ve, es una foto impresionante, la textura que tiene, la imagen, una impresión, y la verdad, cuando uno ve, a través de la pantalla, es como que uno tiene el ojo, hoy cambió mucho, el tema del dron, y da unos puntos de vista, que antes eran soñados, yo mucho tiempo soñé, y hasta empecé a armarme, un globo aerostático, antes de la era de los drones, para subir la cámara, porque veía que era necesario, despegarme un poco, y, y siempre tenía ese anhelo, hasta que, me metí un poco en el tema, con los drones, y bueno, aproveché ese momento, mientras esperaba, y bueno, hice algunas tomas, que siguiendo, la ballena, con el ballenato, la verdad, que se ve, se observa de una forma única, muy interesante, y bueno, yo siempre, lo que busco, lo primero que me viene a la cabeza, es la luz, antes que el dibujo, que la composición, que cualquier otro aspecto, es la luz, quizás es algo, inculcado por, por mi abuelo, mi padre, eran pintores, del estilo impresionista, que bueno, trabajan con la luz, como medio, de transmisión de emociones, entonces, algo que lo tenía muy, muy, inculcado, y, por eso, cuando veo, las ballenas de la costa, era a la tarde, mediodía, y, digo, está muy lindo, pero, acá, necesito una luz, que me marque más textura, más relieve, más volumen, y por eso, volví, bien temprano, obviamente, se tienen que dar condiciones, como, el clima, que estén los bichos, que uno tenga todo el equipo, que funcione, porque me pasó de todo, siempre, pero, y bueno, el factor de suerte, siempre está, se digo, hay que tener de todo, también hay que tener suerte, suerte, pero estar ahí, sí, así que bueno, ahí logré, una primer toma, de las ballenas, que es esta, que, sí, el, el, yo le puse, como título, el lítico austral, porque, el, esto hay que verlo, en realidad, hay que ver la copia, impresa, en papel de algodón, o en papel metálico, y, te da un, una textura, que parece algo, un, un fósil de piedra, en realidad, sí, por eso, le puse, el nombre, este, ¿cómo era después? Vos me avisás cuando necesitas que yo pase la imagen. Dale, mira, justo estaba pasando, así que, si querés, vamos a la siguiente, este, bien, esta también cuesta un poquito verla, pero, acá la voy a mostrar en, a ver si se ve un poco mejor, este, este trabajo que vos haces, que es solamente en blanco y negro, tiene que ver con esa búsqueda de la luz, ¿por qué has seleccionado en tu, como en pronta personal, el trabajo en blanco y negro? Bueno, es buena pregunta, hay varias razones que me llevaron, yo desemboqué en el blanco y negro, si fuese por, por la influencia de mi viejo, él es fanático del color, muy conocedor del color, me metía mucho en ese mundo, pero, con la fotografía me pasó que, el color, me distraía muchas veces, de lo que, yo había sentido, y lo, lo que yo quería transmitir como emoción, y, habían, elementos que me distraía mucho, entonces, perdía un poco esa fuerza, emotiva que tenía, por otro lado, el color, si uno, trabaja la luz, y trabaja el contraste, para poder lograr más profundidad, y más, volúmenes, y textura, se empieza a saturar, y se, desacomoda, toda la armonía de color, entonces, en blanco y negro, permite trabajar, un rango mucho más amplio, el contraste, y darle mucho más profundidad, a las, a las fotos, y bueno, de esa manera, puedo, transmitir, los efectos de luz, de una, manera mucho más profunda, entonces, acá hay un montón, de gente, escribiendo, disculpá, están impresionados, con, con la imagen, así que, bueno, bueno, gracias, este, otra cosa importante, es que, una obra, cuando te da, todo resuelto, absolutamente, todo resuelto, como puede ser, una postal, o uno lo impacta, en el momento, uno ve, es un impacto, de momento, y después, queda ahí, ya está, porque ya contó todo, no hay nada nuevo, para contar, en cambio, cuando hay cosas, sin resolver, como el color, en este caso, o las composiciones, o las, abstracciones, deja, que uno, termine, de imaginar, termine, de completar, esa obra, y eso, lo hace mucho, más interesante, eso, lo que, me pasa a mí, con muchas obras, de arte, entonces, cuando, uno hace, algo abstracto, no es, por el simple hecho, gráfico, es para que uno, complete, lo que falta, entonces, cada uno, va a interpretar, y va a ser, una interpretación, personal, y va a intervenir, uno, y eso, para mí, lo hace, que, que sea más plural, el trabajo, que sea más, como se, se dice ahora, colaborativo, pero, claro, esas razones, para mí, son las más importantes, que me llevaron, a trabajar, en blanco y negro, y bueno, como decías, la luz, en el blanco y negro, tiene un protagonismo, mucho mayor, y permite, trabajarla, mejor, también, la luz, no es solamente, es lo que hay, y punto, una de las cosas, que yo hice, en tiempo, fue fotografía, de estudio, de productos, de modelos, donde uno, tiene que, aprender, a usar la luz, en un estudio, uno agarra, un flash, de un lado, otro del otro, una difusa, otra dura, y va trabajando, va poniendo, y tiene la posibilidad, de mover las luces, ¿no? Cuando uno, está en el paisaje, o en la naturaleza, uno no puede mover el sol, pero sí, podés moverte vos, o esperar, que un bicho, esté en otro lugar, ¿no? Uno tiene que buscar, esos recursos, pero es la misma ciencia, que en un estudio, no cambia nada, está bueno, tener ese conocimiento, para después, aplicarlo, en la naturaleza, si uno, quiere poner, un softbox, en la naturaleza, esperas un día nublado, ¿no? Si querés, un luz, de recorte, te vas del lado, con el contraluz, es exactamente lo mismo, nada más que uno, se tiene que mover, y adaptar, y eso, en el blanco y negro, es más notable, y lo que te da, es más profundidad, algo que busco mucho, es darle profundidad, a mí me impactó mucho, los trabajos, de Ansel Adams, cuando los conocí, en realidad, lo conocí, de la mano, de Diego Ortiz Mujica, que es un gran fotógrafo, de blanco y negro, y después, me fui a Estados Unidos, y visité, todos los museos, fotografé, los lugares, donde él, trabajaba, y entendí, un poco, porque quería entender, cómo le daba, esa, profundidad, a las fotos, esa textura, y bueno, ahí aprendí bien, el sistema zonal, que es, hace 100 años, casi, ¿no? No era textura, de Lightroom, ni de Photoshop, era, tremendo. Exacto, él trabajaba, con prácticamente, casi todo, con formato grande, entonces, desarrolló, una escala, para poder aprovechar, al máximo, el rango dinámico, tanto del negativo, como del papel, después, en el laboratorio, que hoy en día, se simplifica, leyendo el histograma, uno, si lee bien, el histograma, ahí tiene, simplificado, el sistema zonal, este, y lo puede aplicar, de la misma forma, o sea, los mismos conocimientos, que él desarrolló, lo usaron, la gente de Adobe, lo usó, para desarrollar, todo el software, este, y lo podemos usar, hoy tranquilamente, quizás no con las escalas, por ahí, más rudimentarias, que hoy en día, uno no tiene los tiempos, los tiempos ya, corren distinto, pero sí, simplificado, en un histograma, que incluso, es mucho más completo, y bueno, todas esas cosas, me llevaron a andar, a recorrer, es lo que yo digo, fue mi escuela, un poco, desde trabajos, a viajes, a curiosidades, y, los trabajos, de Anseladas, me llamaron mucho, la atención, y ahí, empecé a meterme, y después, bueno, trabajos, como los de, Sebastián Salgado, también es alguien, que admiro mucho, no solo, su trabajo, por ahí, que se hizo, más conocido, últimamente, que es Génesis, sino, cómo hizo el cambio, de, de fotografiar, algo tan distinto, como eran, era más, tipo reportero gráfico, donde hacía, críticas, y denuncias, y bueno, fue un poco, todo, nutrirme, para, totalmente, todo te va dando, algo, que a mí, me pasaba, y ahí, empecé a viajar, a la Patagonia, y bueno, fui, haciendo, hay un trabajo, que hice, que se llama, Tierra del Viento, que es un, finalmente, hice un libro, que me llevó, diez años, hacerlo, porque no, no quería hacer algo, como un catálogo, de fotos, como un álbum, o un, simplemente, una descripción, y no quería, unirlo, con algo, más allá, de la, imagen gráfica, y bueno, todo eso, me llevó tiempo, y, y bueno, finalmente, se concretó, pero empezó, hace diez años, y, ya, un poco, con, con toda la escuela, quizás, yo digo, puede, pudo haber sido, la graduación, de mi estudio, fue este libro, que es impresionante, por cierto, y, y bueno, ahora estaba trabajando, en otro proyecto, que, tiene que ver con, también con la Patagonia, pero, un poco, la parte de los parques nacionales, desconocido, hay parques, que no se conocen, y, y zonas de parques, que tampoco se conocen, así que, estaba con un proyecto, con eso, y, también estaba abarcando, las zonas, protegidas, los parques, provinciales, y, en eso, entraba el tema, de, de las ballenas, y, bueno, ¿querés que vayamos, a la próxima imagen? No, dame un segundito, con esta, y, sí, 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 y, en esta, yo quería, hacer, algo, pero, como las fotos, que veía, de National Geographic, no quiero ir a hacer, la foto de turista, y, bueno, ahí fue donde, hice todos los trámites, y acá, cuando estábamos, la primera salida, los hermanos, me dicen, ¿qué querés buscar? Y yo, me hago el canchero, y le digo, buscame una albina, una ballena albina, y, me redobla la apuesta, y dice, ok, ahora te busco una, canchero, ¿no? Y nos reímos un rato, dijimos, bueno, encontrar una albina, no es lo más común, entramos a una bahía, la primera que aparece, un ballenato albino, con la madre. Estaba contratado el turco. Parecía, era increíble, no lo podíamos creer, y, pero, estaba un poco activa, estaba un poco nerviosa, y ahí es donde ellos me dijeron, a ver, esperemos, no nos apresuremos, y, hasta que vieron que más o menos, se podía entrar al agua, entre que me pongo todo el traje, y yo siempre tenía en la cabeza, una foto desde abajo, con los rayos del sol, que se vea contraluz, es algo que van a ver mucho de mis trabajos, el contraluz, el recorte, que es algo que le da también distancia atrás, entonces, quería buscar eso. Yo estaba con el snorkel, no estaba con oxígeno, entonces, no, tampoco tengo una apnea muy importante, pero, me metí, y con el, estaba muy fría el agua, realmente, ahí tuve que cambiar de traje, porque, ya no, no, no me aguantaba el traje que tenía, y, con la presión de todo el equipo, el peso para poder sumergirse tranquilo, con algún problema técnico en el estanco, con los bichos que iban, venían, había mucho viento también, eran todas unas condiciones de mucho nervio, la apnea se te reduce a la mitad casi. Claro, seguro. Y, lo veo, veo que me acerco un poco, me meto, me sumerjo, bajo todo lo que puedo, habré bajado unos ocho metros, algo así, y, y estaba todavía lejos, y, y yo estaba ahí, y era la situación con el rayo de luz, y la, la, la albina, era, se me estaba dando todo, pero, me faltaba que se acerque un poquito, y yo aguantando, 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 hasta que, y empieza a venir despacio, y yo ya estaba violeta, y la espero, la espero, la espero, hasta que, la vi, ya sacando la cabeza, hago el click, y empecé a subir, subí rápido, cosa que, que no hay que hacer, pero bueno, ya estaba sin oxígeno, y, me, me, me hizo un poco mal, este, después, no me pude volver a, a meter, ese día, tuve un dolor fuerte, pesa, bebé, pero, en el momento, que hice el click, yo supe, que tuve la foto, que, que, que fui a buscar, que era esta, ya no me importó nada, si no me podía meter a nuevo, estaba, feliz, este, intenté después de nuevo, pero, estaba, descompensado, estuve, estuve, mal todo el día, después seguimos, este, pero bueno, esto, no es una, una suerte, solamente una casualidad, para, poder, fotografiar, exponer, componer, todo eso, hace falta, eh, mucho ejercicio, que, arriesgar la vida, no lo hubiese tenido, no lo hubiese hecho, este, y bueno, y el esfuerzo físico, también, totalmente, ahí en el bote, en la lancha, eh, estaba con frío, tenía que desvestirme, ponerme trajo helado, eh, meterme, ahí donde aparecen, estos monstruos, y, a lo mejor quería quedarme tirado en la cama, bien, el hotel, pero, uno tiene que ver a qué, qué es lo que, y, dónde pone, en la escala de valores, no, la fotografía, eso es algo muy, muy importante, que insisto mucho, eh, a ver, en qué lugar, uno lo pone, la escala, de la escala de valores, eh, entonces, ahí donde, el resto ya no importa, ni siquiera el dolor de cabeza, ni siquiera el mareo, que me agarró, ya no me importó, eh, seguro, pero bueno, ese fue el segundo día, y, ahora pasamos a la, a la siguiente, que fue el, la del tercer día, otra, belleza, impresionante, este, 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 ahí, bien, esto le hice, la imprimí en un papel metálico, que, realmente la copia, es otra cosa verla, ¿no? Como todas las fotografías, de su empresa, este, me quedaba pendiente, la típica, toma de la, de la cola, ¿no? Y, donde estuvimos buscando, eh, distintas, acercándonos, eh, a, a distintas, ballenas que estaban en actividad, pero es difícil, no es tan fácil, eh, porque por ahí, tiene actividad, y enseguida, se, se, se sumerge, desaparece, eh, y, me acuerdo, me preguntan, ¿dónde querés que me ubique, que nos ubiquemos? Y, ellos eran fotógrafos también, entonces, eso, me ayudó muchísimo, porque, me ahorró un montón de explicaciones, y yo de entrada, le dije, mira, vamos siempre contra luz, pase lo que pase, contra luz, eh, aunque esté el sol entero, vamos contra luz, eh, ¿por qué? Porque, el agua, contra luz, produce, eh, un, una fuerza, eh, y congelada, a una velocidad alta, produce una fuerza, y un contraste, eh, que era, la fuerza que, que a mí me transmitía la cola, la tremenda cola, golpeando, eh, si yo buscaba la luz, de frente, o suave, o, o los colores de atardecer, eh, no iba con, lo que a mí, me, me pasaba, lo que yo sentía, de esa ballena, entonces, dije, vamos siempre contra luz, eh, además, me va a dar un volumen, eh, y una textura en el agua, en las gotas, eh, que va a remarcarla mucho más, así que, estuvimos intentando muchas, eh, que se me iban, que es muy, ahí son segundos que uno tiene, que si uno no está con, con el lente, que son lentes grandes, pesados, eh, si uno no está, todo el tiempo, permanentemente ahí, teniendo controlado el foco, la, la exposición, la composición, eh, es un, un estrés, eh, y cansa muchísimo, eh, yo no sé si, eh, fotografiaron todos con, con lentes grandes, eh, ahí no podés tener, en, en, en trípodes, ni monopies, ni nada, es solamente a pulso, y hay que estar estabilizando, permanentemente, porque él se mueve, eh, componer a esa velocidad, y enfocar, eh, y controlar la exposición, eh, es algo que, que si uno no tiene el ejercicio, eh, no lo va a poder, eh, hacer correctamente, este, ejercicio y la paciencia, porque, porque a veces, sí, 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 hay que tener, de las dos cosas, que no se da, hay veces que se da, eh, y uno no está, uno tenía la, la cámara abajo, simplemente, me pasó que tenía la cámara apoyada, porque ya no me daba el brazo, la apoyé, y, saltó una ballena, y entre que levanté, ya está, ya pasó. Sí, sí, está tan bien, está tan bien. Entonces, esto, ya es un ejercicio, esto me ayudó mucho, la fotografía de deportes, eh, la fotografía de deportes, deportes, en general, es que yo hice mucho de esquí, de carreras de aventura, de, de, de mountain bike, de, de, un montón de, de polo, eh, uno tiene un, todo sucede rápido, y tiene que resolverlo muy rápido en cámara, entonces, ese, para mí, es, es uno de los mejores ejercicios, y lo recomiendo mucho, ir y hacer fotos de deportes, eh, porque después van a poder resolver de una forma, casi, por, por, reflejo las cosas, y te ahorra un tiempo, y vas a poder lograr el instante, eh, el, lo más importante es el instante, eh, el lugar y el instante, ¿no? Entonces, seguís muy, seguís muy Adams, bueno, el instante es más de Cartier-Bresson, el, el lugar, y la, 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 la exposición correcta, es más de Ancel Adams, y yo creo que la combinación, de esos dos conceptos, eh, es infalible, eh, totalmente, y bueno, es un poco lo que, me pasó acá, ahí se dieron, las, las condiciones, este, yo, quizás, si hubiese ido hace, 10, 15 años, a hacer esta foto, eh, quizás no hubiese logrado esto, porque no tenía, el, el ejercicio para, para poder lograrlo, eh, o no tenía el equipo, o no tenía, eh, el, no sé, o, o los recursos para ir, son muchas cosas, así que, esta sería la, la tercera de esa, de esa sesión, que, que bueno, yo quedé muy conforme, eh, que era lo que tenía en la cabeza, y además, que era lo que yo sentí, cuando viví, cuando estuve ahí al lado, hay un par de fotos más, que ahora no están, que, hay una que, está el ojo de la, de la ballena mirándome, eh, y, y la verdad que, esa sensación, ese momento, eh, no te lo olvidás nunca más, la, la dimensión que tienen estos bichos, eh, yo estaba, abajo en un momento, eh, vinieron tres, tres grandes, eh, y estaban, eran, creo que eran dos machos, o los tres machos, y, se preocuparon bastante, eh, los guías, los guías, la Monti, porque, eh, y estaba alrededor de, de la provincia también, eh, porque, no es que sean agresivas, o sean malas, sino que, estaban todas, las tres juntas, así yo, en el medio, con un movimiento, que hagan, a mí me, me revientan, sin darse cuenta, me revientan, son, eh, altas, acá como el techo, habrán tenido, no sé cuántos metros, de, 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 diámetro, tendrán, no sé, tres, cuatro metros, por lo menos, eh, y tienen, 17 metros de largo, yo estaba, al lado, y me pasaban acá, y era como que pasa el subte, no termina más, de, y, y bueno, todo eso, ese momento, eh, y a la vez, estar atento a todos los detalles, eh, y a todas las variables, y, y los factores que van cambiando, eh, es complicado, pero, cuando uno está, concentrado y focalizado, en, en lograr eso, yo creo que, que se dan, todas estas cosas. Así que, este, bueno, esa era la primer serie, de, de tres fotos, que, que quería contarles. Vamos a la otra serie. Vamos a la, a la siguiente. Bueno, los cóndores, este, no tengo acá interesa, pero bueno, este, ahí, ahí se ve un poco, eh, el, 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 que tiene que estar, ¿no? Y, también había pasado mucho tiempo, y yo no tenía una buena foto de, de, de cóndor, que, que a mí me dejé, conforme. Eh, y, era algo que venía buscando, y trataba de ir, iba a condoreras, este, estaba siempre atento, y nunca, nunca podía, eh, coincidir, que se den todas las condiciones. Este, por ahí sabía que había una condorera que se podía ir, y iba a estar en actividad, pero, el clima no ayudó, o yo estaba de viaje, o lo que sea, y así fueron pasando, años. Este, y, y un día, en un domingo, eh, con mi mujer, dice, vamos a caminar un poco a la montaña, y se nos ocurrió, dice, vamos a ir a la condorera que está, acá cerca de San Martín. Y, digo, llevaré la cámara, ya estaba medio resignado. Y me insistió, mi mujer, ah, le llévalo, así, este, no, no, no se pierde nada, sí, porque hay que, no hay que llevar un 400, este, a cuesta. Claro. Pero bueno, lo llevé, y dije, porque, si no lo llevaba, me perdía las fotos de mi vida, y si lo llevaba, no iba a pasar nada, es una ley de Murphy, que suele, ocurre siempre, en el 99% de las situaciones. Así que, lo llevé para que no suceda. Y bueno, llegamos arriba, unos riscos altos, y, era un día ideal, muy tranquilo, de invierno era ya, pero estaba soleado, casi no había viento, y digo, mirá, qué situación increíble, y no hay ni un cóndor. Y de eso me asomo en los riscos, y miro para abajo, y aparecen, habían como, entre 15 y 20 cóndores, todos posados, en un escalón, más abajo, a unos 6, 7 metros abajo, y me empiezan a mirar, me miran, me miran, y hasta que empiezan a salir volando, desde, yo estaba arriba, y esto estaba más abajo, y salen volando. Y ahí agarré, el tele, y otra vez empecé, a seguir uno por uno, y veía cuando salían volando, como estaban atentos, a mí, que estaba arriba, salían mirándome, por eso esta toma, es cuando están saliendo de las piedras, se ve el suelo abajo, y iban mirándome fijo, no paraban de mirarme fijo, entonces, porque si no estaba mirándome, esta foto perdía mucha, mucha fuerza, porque es como, sacar a una persona, que no se vea la cara, o no se vea la cabeza. Claro. Entonces, este iba mirándome fijo, y ahí, en el momento, cuando veo, empiezo a hacer el paneo, salen uno, dos, el tercero, me doy cuenta que del piso, yo estaba sacando en velocidades altas, para congelar el movimiento, y toda la textura del piso del fondo, se me mimetizaba con el animal, y se me diluía el animal, se quedaba, me distraía mucho, y era una foto, que no merecía nada, totalmente plana, y enseguida pensando a ver, cómo hacer para despegarlo un poco más, acá todavía estaba en sombra, no le daba el sol, entonces digo, sol no tengo, qué otra cosa, y ahí, se me ocurrió, hacer un barrido, un mini barrido, entonces automáticamente, bajé la velocidad, ya en el tercer condo que voló, lo hice casi de automático, es el movimiento este, que hace uno con las dos rueditas, y bajé a una velocidad de, no sé si de 90 o 125, y con el movimiento, como yo iba siguiéndolo, con un tele largo, produce un movimiento muy, muy grande, se generó, y difumina, exacto, y dejó el movimiento en el fondo barrido, que lo despega, y lo resalta mucho más al cóndor, y se le ve, todo el plumaje de arriba, que no siempre lo vemos, que es importante, porque indica un poco la edad, y bueno, el tipo de bicho, si es hembra, si es macho, la cantidad, es como un piano, la cantidad de blanco, cuanto más blanco, mayor es el cóndor, y después, bueno, siguieron dando vuelta, y, mirá, pasamos a la segunda, antes de pasar, te comento que, se está por cortar en cualquier momento, así que cuando se corte, volvemos a conectar, y seguimos. bueno, dale, se pasó volando la hora, este, ahí está, está, impresionante, los cóndores, salían de ahí abajo, donde estaban, se iban, se despegaban, buscando las dinámicas, y las térmicas, donde lograban altura, ya venían, por encima mío, venían a chusmear, a ver qué era, este, son muy curiosos, y empezaron a pasar, cada vez más cerca, y este, veo de lejos, que me encaró, viste, cuando, alguien, desde lejos, te mira, y vos no, no podés distinguir, ni los ojos, no podés ver, la cara, pero vos sabés, que te está mirando, a mí me pasó lo mismo, de lejos, yo veía casi, de chiquitito, y ya veía, que me encaró a mí, me encaró, y venía derechito, hacia donde estaba yo, entonces me preparé, y me puse, a, a seguirlo, pero, cuando te viene de frente, mantener el foco, y, y el encuadre, es complejo, es, es muy difícil, sí, sí, y, esto también, me ayudó mucho, la fotografía de deporte, porque, es un momento, que, empieza, cuando está lejos, te da tiempo, porque el movimiento, es, es, como más lento, cuando se empieza a acercar, es como una, es exponencial, totalmente, hasta que te pasa, este me pasó, a tres metros, mío, y cuando pasó, cerquita, la foto, yo sabía que era, cuando esté a cuadro entero, cuando esté, bien, bien cerca, y eran, era una foto, un disparo, yo sabía que era un disparo, el que tenía, este, si bien hice a un par, antes, pero sabía que la foto es, bien desplegado, bien de frente, yo acá lo que quería, no que hice ir, ni a, ni a tres cuartos perfil, ni a, no, acá, usted me vino mirando desde lejos, y lo vamos a hacer, bien de frente, como viene, y era un avión viniendo, era, me pasa lo mismo, en, en, los aeropuertos, una vez, me puse bien en frente a donde despegan, y, y es, es lo mismo, ver un avión despegando, era lo mismo, la misma sensación, es un Boeing, levantando vuelo, y empecé a observar también todo, veías las, las plumas de la punta, como, el dominio que tiene, y, y otra cosa que, que me impactó, el sonido, estaba en un lugar totalmente solo, lejos de todo, y sentía el sonido de las plumas, ese sonido, es, es algo increíble que te pone la piel de gallina, y pasan, te pasan cerquita, te miran, dan la vuelta, vuelven a pasar, y así, habían 15 dando vuelta, eh, y digo, bueno, la foto que yo tenía en la cabeza, desde, siempre, era, yo vivo acá en San Martín de los Andes, y, y el, la montaña emblema de la zona, es el volcán Danín, es un, un volcán, perfecto, con la forma, eh, bien cónica, eh, y siempre, quise hacer, eh, una foto de un cóndor con el Danín, y desde ahí arriba, tenía la vista en la Nin, pero los cóndores estaban del otro lado, y digo, acá hay 15 cóndores, dando vuelta, eh, en algún momento, alguno se tiene que cruzar, este, así que, después de, esta y la anterior, y varias más que hice, me quedé esperando, digo, tengo que lograr, lo que siempre quise, y, nos quedamos ya, bajó un poco más el sol, y seguían los cóndores, se alejaban, venían, mira, pasala a la tercera, eh, ahí está, en un momento, veo lejos, un cóndor muy lejos, que venía surcando, así, en, en forma, eh, eh, transversal, y, veo que viene a la altura del Danín, digo, digo, en algún momento, eh, se va a cruzar con el Danín, este, y después, encaró, giró, viró un poquito, y me quedó, como un tres cuartos perfil, y ahí mantuvo esa posición, y seguía, y yo lo empecé a seguir, desde que lo vi, lo empecé a, lo encuadré, le puse el foco en la cabeza, y lo, lo empecé a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, digo, en algún momento, y con el otro ojo, veía a Danín, eh, y hasta que, digo, acá cruza, acá cruza, y, nada, fueron tres disparos que hice, uno antes, que ya quedaba muy separado, este, y el otro, que se me cortó un pedazo, eh, porque ya estaba, muy encima, yo mantuve un poco en el, quería encuadrar el Danín, eh, y también, la hice, y en el momento, me di cuenta que logré, lo que, tanto, eh, buscaba, busqué durante tantos años, este, tuve que, que hacer un cambio de exposición brusco, porque, de darme vuelta, a tener el sol, eh, de, de frente, a, a tener contraluz, fue un cambio que, eso, generalmente, la exposición la tengo en la cabeza siempre, de acuerdo al ángulo que estoy, eh, yo ya sé que, la sombra, es un, dos cincuenta, cinco seis, yo sé que el, al sol, eh, es un, un quinientos, F11, eh, por decir, eh, entonces, uno con esa exposición en la cabeza, ya, mueve, eh, y ajusta casi, por reflejo, eh, qué sé yo, también podría haberla puesto en, en una exposición controlada, eh, pero, me acostumbré ya a hacerlo siempre, a tener la, la exposición en la cabeza, y, y bueno, eh, y modificando, o sea que trabajas en manual. Sí, 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 este, alguna ocasión que tenga una situación muy, muy compleja, que no me dé el tiempo, pero, eh, siempre me acostumbré, yo me acostumbré a sacar, eh, con películas, eh, con rollos, con cámaras manuales, entonces, eh, siempre, siempre tuve la, la exposición en la cabeza. Que eso es algo que recomiendo muchísimo, eh, para quienes están arrancando con la fotografía, sí, que todavía se puede revelar rollos, eh, hay lugares que todavía revelan, que saquen con rollos, eh, porque uno, piensa mucho más, este, Tengo una pregunta para hacerte, que quedó pendiente, antes del corte. Muy bien. consultaban si vos sacás en blanco y negro, o, o después llevas al blanco y negro a través de la edición. Bueno, eh, las cámaras, hay solamente un modelo que saca en blanco y negro, todo el resto de todas las cámaras, eh, que es una Hasselblad. eh, el resto de la, de las cámaras, eh, no, un, una, una Leica. El resto de las cámaras, todas sacan en color. Por más que uno pone el modo blanco y negro, eh, la captura es en color, y la conversión la hace el mismo software de la cámara, y con las curvas y pre-ceteos que los que diseñaron la cámara le pusieron. Pero las capturas están siempre hechas en color y después se pasan, se hace la conversión, que ese es un paso que en vez de que la haga la cámara con, con seteos estándares, prefiero hacerlo yo de acuerdo a lo que yo viví. Entonces le doy el, el carácter, eh, y, y la, los contrastes, la intensidad, este, la textura, eh, de acuerdo a lo que yo viví. Eh, que esa es una de las, una de las partes más importantes, eh, que, que hago en cuanto al, al trabajo, el, el post-producción. Perfecto. O sea, tu interpretación de la imagen la haces a través de la, de la edición. Sí, 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 exacto. Eh, yo les voy a pedir a los que hicieron preguntas ahora, de repente se conectaron 90 personas y las preguntas quedaron en algún lugar, para no estar buscándolas, eh, los que tengan preguntas, por favor les pido que las vuelvan a hacer, ahora ya no hay tanta afluencia de gente, pero cuando conectamos, eh, al conectarse todos juntos, se perdieron las preguntas apenas, las alcancé a leer. Así que, seguimos con la charla, y si tienen preguntas, vuelvan por favor a hacerlas, y yo se las transmito a Liceo. Perfecto. Este, bueno, eh, con esta, la sesión de los condos, creo que ya estábamos, eh, era bueno, esta era la foto que tenía siempre en mente, y bueno, se me dio, gracias a un montón de cosas también, no solamente la suerte de que ese domingo, eh, sino que, eh, el ejercicio de, de, de fotografiar deportes, me ayudó, tener los equipos, me ayudó, tener los conocimientos también, de los bichos, también me ayudó, eh, y, y bueno, y la suerte también juega un papel, este, de todo, de todo un poco. Como decía Picasso, eh, el talento, eh, dice, existe, que me tiene que encontrar trabajando, ¿no? Totalmente, totalmente. Preguntan si, si, cuando revelás, eh, qué grado de edición tenés, si trabajás como, por, con capas, o, o, como, o, qué programas usás, yo sé que usás varios, pero bueno. Bueno, si podés contar. Este, en realidad, eh, no trabajo, mucho en Photoshop, eh, con capas, salvo algún caso que necesite algo específico, eh, voy a Photoshop, pero, en general, eh, hago la conversión, lo hago con Silver FX, eh, que es para mí el, el programa que mejor aprovecha el rango dinámico, y le saca mayor profundidad a las fotos, eh, está hecho en base al sistema zonal, de hecho, está la escala del sistema zonal abajo, y uno puede ir viendo las zonas, y, y determinando el grado de contraste. después, uso el Lightroom, simplemente como para tener todo organizado, y hacer ajustes básicos, en las últimas versiones, mejoró muchísimo, las primeras no eran muy buenas, eh, en cuanto al, al revelado del RAW, eh, eso fue mejorando, entonces, a veces hago la conversión en Silver FX, eh, la conversión del RAW, primero, eh, eso me faltó, primero, es la conversión del RAW, al, a, a un archivo de imagen, la hago, eh, generar con Capture One, Capture One, también, eh, es un, un programa de, de Phase One, que hace los respaldos para formato medio, y dan, un, eh, una calidad, como ningún otro, ni, ni el Camera Raw de Photoshop, ni el de Lightroom, logran la calidad del Capture One, eh, entonces, Capture One, Silver FX, algún ajuste final en Lightroom, y si tengo que corregir, o hacer algo, puntual, que qué sé yo, algún error, o, o algún, no sé, tema de grano, de lo que sea, quizás voy a Photoshop, y también lo, lo uso, así que, combino un poco todos, pero trato de, de respetar, no, no hago montajes, eh, digamos, de, 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 sino, lo que trabajo son las curvas de, de contraste, eh, para generar el clima, y lo que a mí me, me hizo sentir esa, a veces, sobreactúo un poco, por ejemplo, hay una toma de, de unos, caballos, que vienen de frente, que tenían, una fuerza tremenda, eh, y había un cielo, en el sur, se dan, que siempre hay dos o tres capas de nubes, con un dramatismo, muy grande, y es, a mí me, me llamó mucho la atención ese, y era como un paralelo, entonces, cuando uno hace la foto, obviamente, las nubes vienen mucho más claras, eh, y, yo lo que hice, le di un filtro, gradué, para, que genere, lo que me había, me había generado esa situación, darle un poquito, sobreactúe un poco el contraste, en las nubes, para, que me genere, esa, esa sensación, entonces, ahí, en esas cosas, eh, yo creo que, es muy difícil de, definir, y es muy polémico, definir, qué es intervención, y qué no es intervención, porque, si me decís, no, yo, así como saqué la, la foto en la cámara, así la dejo, esa cámara, le pusieron unas curvas, de contrastes, y unos parámetros, que están hechas, en base a, a técnicos, de los que diseñaron esa cámara, pero, quizás, no son, los parámetros, que necesitaba esa situación, entonces, eso es intervención también, la cámara ya la intervino, dónde está el, el punto, no hay un punto, uno pone un gran angular, y uno no ve así, como el gran angular, entonces, está intervenido, entonces, es muy difícil establecer, dónde está el punto, de la no intervención, yo lo resumo, en, lo que uno haga, que ayude a transmitir, lo que uno vivió, lo encuentro, totalmente válido, sin entrar en, en, en aspectos técnicos, claro, ese sería un poco, el proceso, que, que hago, este, antes, en revelar, preguntan, respecto a esta foto, que, cómo trabajan, los puntos de enfoque, si en grupo, o central, para la toma, esta, de, yo, en eso, fui bastante, dinosaurio, y, siempre, enfoqué, con el punto central, y moviéndolo, con, con el joystick, de atrás, este, tratando, de seguir, pero, nunca usé, los sistemas automáticos, de seguimiento, de enfoque, quizás, de vago, de ponerme a aprender, o de cabezón, pero, sé que funcionan muy bien, uno ve trabajos, que son increíbles, y, yo creo que, están hechos, pero, yo siempre, lo llevé, de una forma media manual, o sea, no el enfoque manual, sino el, el punto de enfoque, lo llevé manualmente, siempre. Ok, ¿con qué cámara, estás trabajando, con Zundan, y lente? Bueno, este ya dijiste, que era un 400. Sí, mayormente, con Nikon, siempre, eh, trabajé, con Nikon, eh, solamente, por la razón, de que lo encontré, un poco más fuerte, el equipo, a los golpes, soy muy bruto, soy muy descuidado, con los equipos, eh, no soy el que anda, limpiando, y poniendo tapitas, creo que no me queda, ni una tapita, ni, nunca le di la prioridad, al equipo, para mí, es una herramienta más, y, y, y en eso, el Nikon, eh, por lo menos, las anteriores, eh, eran más fuertes, eran bastante fierros, y, ya, una vez que uno arranca con una marca, continúa, pero, podía haber sido Canon también, este, y últimamente, estoy trabajando, estuve trabajando con Sony, Sony se, se, se puso a tiro con, con, y se actualizó mucho, eh, cosa que, que Nikon y Canon se quedaron un poco, en cuanto a la tecnología, eh, y esta ventaja que, que tomó Sony, está, llevando, arrastrando a muchos fotógrafos, sobre todo de naturaleza, eh, tiene un, 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 desarrollo de, de enfoque, de, de disparos, no hace ruidos, eh, es, la calidad, el rango dinámico que tiene superior, eh, tiene muchísimas ventajas, la verdad que la recomiendo muchísimo, eh, a estas Sony, a partir de la R3, eh, son increíbles, eh, muy, muy buenas cámaras. Excelente. No sé si quieres que pase al, al próximo, Dale, pasamos, al próximo tema. Pasamos a, ahí está. Que ya es otra serie. Bueno, sí, esta, esta la quería poner porque estuve un poco en la presentación y, eh, estas son las prácticas que hice antes de la ballena, en realidad, estos son acá, acá cerca de San Martín de los Andes, eh, esta era una toma que, yo la, la tenía también en la cabeza en un momento que había visto un caballo, eh, que estaba nadando y lo vi desde abajo y me quedó grabadísimo, digo, esto es algo, eh, surreal, es un sueño, eh, uno lo descoloca, eh, e intenté hacerla una vez, un amigo me, me dijo que tenía que cruzar unos ocho caballos en la angostura de un lago, y un lago que es muy, muy transparente, una, un agua cristalina que, digo, ahí es el lugar ideal para, para fotografiar, y bueno, el tema que estaba bastante alejado, había que ir bastante lejos, después caminar dos, tres horas, y, la primera vez me avisa y yo traté de ir, fui y llegué tarde, tenía un equipo, un estanco que era muy rudimentario, estas bolsas con, con el filtro que va, que, me metí un traje de neoprene que, que no me entraba, el agua muy fría, este, era otoño ya, muy, muy fría, eh, me metí los caballos, nada, a fondo, no sabía, yo pensé que me daba mucho más tiempo, el tema que las fotos salían, un desastre, eh, me quedé con una bronca, de toda la movida, y no pude hacer, lo que tenía en mente, y, ellos tenían que seguir, y no me podían, esperar, ni hacer otro cruce, así que, ahí quedó el primer frustrado, el primer intento, eh, al otro año me avisa otra vez, y, digo, esta vez me voy con tiempo, entonces, me preparé, ya estaba con un equipo un poco mejor, me fui, eh, digo, me voy a la mañana, para estar ahí, y cuando encaro, hubo una tormenta, cayó un rayo, se incendió, cortaron la ruta, no pude pasar tres días, así que, frustrado, el segundo intento, eh, y al otro año, el tercer año, me avisa otra vez, y ahí sí, me fui, directamente por el lago, remando, este, conmigo antes, me, 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 me preparé, tenía un, ya un muy buen equipo, para hacer subacuática, este, hice unas prácticas, y, digo, esta vez, la tercera la vencida, y, y los esperé ahí, practiqué, me, pude medir bien, pude, estar, recorrer bien, todo el trayecto, y, bueno, ahí llegaron, y empiezan a cruzar, y la verdad que se iban muy rápido, yo iba, a fondo, lo que podía, con las patas de ranas, y, 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 me pasaban, me pasaban los caballos, que al lado, que barba, pero, eran como 12 caballos, entonces, me dio tiempo y posibilidades, para, para hacer, y, bueno, esta era una de las que, que, me, me llevó un poco a algo surreal, algo mitológico, quizás, la silueta del caballo, en un lugar, que no se sabe bien qué es, y eso es lo que me gustaba, que no, no, no queda, uno tiene que mirarla, un par de veces, para, para entender qué es, y ahí es donde, digo, uno termina, de, de armar la foto, y, entonces, cuando, veía eso, digo, eso, eso, para mí, lo, lo, lo transmite y genera, eh, la sensación, que a mí, que yo había tenido la primera vez, aquella que, que había visto, eh, los caballos nadando, este, y, y, a ver, pasamos a la segunda, ahí está, bueno, me fui del otro lado, después, y, ya no quería el caballo, en primer plano, me gustó mucho, el, el techo que tenía, en el agua, es, es, esa textura, eso, eh, era gracias a que, no estaba, planchado, había un poquito de movimiento, en el agua, eh, y, y dio una textura, arriba, que, es, es casi, metálico, es como si fuese, que uno esté, desde afuera, mirando el agua, se produce exactamente, el mismo, efecto óptico, eh, y bueno, me gustó esa, esa textura, y le da, eh, perspectivas, también, eh, sí, así que, eran toda una serie de situaciones, también, suceden rápido, y, uno tiene que resolverlo rápido, todo esto, eh, en cuanto a composición, foco, composición, eh, todo, este, a ver, pasamos a la tercera, bueno, y acá, ya me fui más abajo, traté de irme, hasta el fondo, a lo que pude, para, poder, tener ese, techo entero, y los rayos estos, de luz que entraban, que si, al principio, estaba un poco preocupado, que se, picó el lago, y después, digo, si hubiese estado planchado, era mucho más aburrida la toma, no tenía esos rayos de luz, esos rayos de luz, se producen por las olas, eh, claro, aspectos ópticos, que se, pero, se proyectan, eh, por las olas, eh, y además, genera textura, de arriba, y el caballo ahí, queda más chiquito, da una referencia, eh, de, a una escala, de un lugar, mucho más amplio, eh, sí, sí, es impresionante, la llamé directamente, libertad, porque, al tener esa amplitud, y el caballo, a sus anchas, recorriendo, eh, me daba esa sensación, eh, este, así que, esa, esa fue un poco, la, la previa de las ballenas, eh, eh, tiene, 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 tiene un, un punto de contacto, con las ballenas. Exacto. Bueno, vamos a la siguiente. Esta ya es otra serie. Sí, este, bueno, yo quería buscar también, algunos trabajos, así, de, de, de vida salvaje, que tengan que ver un poco, con afona, eh, y, bueno, el ciervo colorado, es, es un animal, que ahí, abunda bastante, acá en la zona, pero, así todo, no es nada fácil verlo, eh, la mayoría, que, que uno ve, o que, que se fotografían, está hecha en la época de Brahma, que es en la época de apaveamiento, es el momento, que bajan a los valles, se juntan todos, eh, y, y, bueno, uno puede escuchar, como Brahman, se puede acercar, el, el ciervo, el macho, está, con la cabeza nublada, por las hembras, entonces, está, atontado, entonces, uno puede acercarse más, pero, siempre, se va a repetir, la mismo, el mismo estilo de fotos, eh, o el ciervo peleando, o el ciervo atento, mirándolo, cuando te descubre, eh, no hay mucho más situaciones, que se den, porque, porque, es la época, que están en esa nada más, después desaparecen, eh, los animales, se van arriba a la cordillera, eh, y se esconden en los bosques, eh, y es muy, muy difícil, encontrarnos, porque andan ya más, eh, solos, eh, y no hay muchas fotos, fuera de la época de Brahma, eh, entonces, había una zona, que hay muchos ciervos, y, eh, me llevó, el, eh, el administrador del campo, me llevó, y ellos ya conocen, saben dónde pueden haber, dónde pueden encontrarse, dónde, me dio todos esos tips, y, y bueno, ahí, eh, también requiere mucha paciencia, como todas las fotografías de naturaleza, es algo que no tengo, ¿no? No me caracterizo por eso, pero, bueno, eh, fue bueno ejercitarme un poco en eso, así que, eh, también buscando la luz, eh, van a ver también, acá directamente me fui, eh, había ubicado una madre con el Bambi, que es muy difícil, porque andan muy a la defensiva, en esta época, protegiendo las crías, eh, y lo había visto de frente, donde tenía el sol plano, y directamente ni me arriesgué, eh, porque una vez que, que te descubren, ya cambia, cambias la situación natural de ellos, entonces, volví, rodeé, me fui completamente del otro lado, para tener los contraluz, y, y tener este, este despegue de, entre ellos, entre el, los pastos de adelante, el fondo, eh, y eso, eh, da una, una naturalidad, eh, y, fotografiarlo sin que me vean, ¿no? eh, porque una vez que, que te ven, para mí pierde, rompiste la escena, se rompió, eh, la escena, y ya, vas a hacer una buena foto, pero, ya, interveniste, la, la escena, lo natural, eh, y bueno, esta fue una de las primeras, al poquito tiempo, eh, me descubrieron, pero, por lo menos, pude, agarrar la, la sierva, con el cervatillo, que, que es algo, eh, muy difícil, eh, de, de encontrarlo, y fotografiarlo, este, y preferí que estén mirando para otro lado, eh, y no mirando a cámara, eh, para poder tener esa naturalidad, y bueno, coincidieron que los dos mirando para el mismo lado, sé que, estaban atentas a algo ahí, eh, y, y bueno, eh, era algo que también siempre quise fotografiar, el, el, el ciervo, el bambi, digamos, eh, porque, es muy, muy difícil de verlo, así que, esta fue la primera de esa, de esa serie, ahí pasamos a la, la segunda. Ahí preguntan, cómo lográs, eh, no tener a los ciervos negro pleno con el contraluz, lo que pasa es que, no es un contraluz. Depende un poco de, de, de la situación geográfica, si hubiese un bosque atrás, donde no le da el sol, sí, estaría, claro, eh, bueno, lo que me preguntaba, en realidad el ciervo, que no quede. Sí, 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 cómo no, no se oscureció. En realidad acá es un lugar abierto, eh, y hay mucho rebote, de los pastos mismos, estos mismos que están adelante, rebota, y eran, florecido el pasto, con una especie de, 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 de plumerillos, y eso hace como un relleno directamente, si estaría en estudio, es como esos, eh, discos plateados, que se ponen, o blancos, que se le ponen abajo, y eso hace el relleno de la luz, de, 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 de las sombras, eh, y dio toda una luz, una luz bastante pareja, a pesar de que estaba contraluz, también, tiene que ver mucho lo del sistema zonal acá, de cómo exponer, eh, eso es, es, es muy importante, cuando uno trabaja contraluz, tiene una diferencia, una amplitud, una latitud, de, de, de muchos diafragmas, entre la sombra y la luz, eh, y tiene que estar muy, muy atento al histograma, ¿no? Que sería, o al sistema zonal, eh, ya, controlando, y, la exposición, que no, controlando principalmente los límites, que no se caiga, ni para un lado, ni para el otro lado, la montañita que quede dentro, protegida, eh, teniendo eso en la cabeza, eh, después, el, los sensores, hoy en día, tienen, el rango dinámico, casi como los negativos, eh, entonces, se puede, recuperar, y se puede controlar, mucho, tanto las sombras, como las altas luces, quizás las altas luces, son más difíciles, eh, al revés, del negativo, en el negativo, cuando sacamos con negativo, lo difícil, eran las, las sombras, porque, al sacar el negativo, donde se quemó, en el negativo, la parte negra, va a ser, totalmente transparente, blanco, y si se quemó, eso no lo recuperas con nada, cuando se está sobreexpuesto, queda más denso, es cuestión de darle, más tiempo en la ampliadora, y se recupera, en, acá es al revés, donde se sobreexpuso, y se pasó el límite, eh, del, del punto 255, o, o de la zona 9, perdimos detalle, y es totalmente blanco, ¿no? y ahí no hay forma de recuperar, la sombra es más fácil de recuperar, totalmente, preguntan, esta, esta foto, ¿con qué lente fue tomada? También con el 400, este, este era un 400, 200, 400, f4, todo el rango de Nikon, es un lente, muy versátil, eh, y muy, muy, de muy buena calidad, este, en momentos, fotografié con el 2.8, pero, me resulta, obviamente, tiene un despegue, y una calidad superior, pero, es, muchas veces, es inllevable, es muy pesado, muy grande, claro, para estas situaciones, y, al estar, eh, uno destinado, a una sola distancia focal, te limita mucho, eh, al ser 200, 400, te da una versatilidad, y te permite, eh, agarrar fotos, eh, que si no, uno no las podría, eh, obtener, y la verdad que es un, un lente que, tiene muy buena calidad, este, lo recomiendo mucho también. Preguntan si tuvieras que quedarte con un solo lente, ¿con cuál te quedaría? En esos viajes, en donde solamente podés ir con un solo lente. Depende de a dónde vaya, eh, y, y depende para qué fotografío. Puede ser que me quede con un 50, o puede ser que me quede con un 200. Me pasó hace poco que fui a un, a, a Escocia, a, y, y ver un viaje con mi mujer, más, estaba, después de una exposición, queríamos, tomarnos unos días, y más relajados, y no quería llevarme todo el equipo, y me llevé un 50 y un 200, nada más, este, en un bolsito chiquito, y, y eso, está buenísimo, como ejercicio también, porque muchas veces, uno dice, cambia lentes por cambiar, y muchas veces, hay fotos para hacer, con el lente que uno tiene puesto, y es cuestión de, de, esforzarse, y encontrarla. eh, así que, yo, depende, si iría a hacer fotografía donde hay mucha naturaleza, me llevaría un 200, este, si es más para fotografiar gente, me llevaría un 50, o paisaje, es lo mismo, así que, entre esos dos lentes. Yo ya te pasé a la próxima imagen de esta misma serie. Ahí está. Bueno, este, acá estaba, era, fue cuando estaba fotografiando la sierva con el bambi, eh, prácticamente, me doy vuelta, esto fue, no, era a un costado, eh, sí, esto era, atrás mío, prácticamente, medio de costado atrás, eh, y me aparece la, la, la luna, eh, no me la esperaba, este, y, agarro, veo, no sé, un grupo de siervos que estaba más arriba, eh, y, lo que, digo, acá, obviamente, uno quiere juntar todo, y uno no puede mover, mandar a control remoto a los siervos, o hacer bajar la luna, entonces, no te queda otra que moverte, y buscar la forma de alinear, y lo que hice fue eso, subí, hasta, encontrar el punto donde se alineen, y bajé todo lo que más pude, para tenerlos, eh, en la misma línea, en el mismo ángulo, si seguía bajando, ya me tapaban los pastos, eh, y si me movía mucho más, acá ya me habían visto, eh, pero bueno, quería, quería tenerlo, y algo que, que me, que me, me llamó mucho la atención, eh, era que, los siervos están con felpa, felpa se llama cuando, voltean los, los cuernos, el asta, y les empieza a crecer, de nuevo, eso lo hacen todos los años, eh, empieza a crecer, y primero, les crece, con una felpa, que quedan como redondidas, y eso también es muy raro vernos, porque en esa época, están muy escondidos, muy en la montaña, y también están muy poco fotografiados, de esa forma, eh, y, le dicen, creciente, están, está creciendo, el, este, el asta, eh, y con la luna menguante, me pareció una, una linda toma, que le puse, menguante, y creciente, este, que, precioso, que bueno, es una luz de frente, acá no es, no es contraluz, eh, pero, es lo que había, este, no, eh, lo hace suave, eh, cuando es la luz de frente, eh, lo hace un poco más suave, eh, entonces, eh, va con la suavidad que tenía la felpa, eh, los, la, el asta del ciervo, es muy puntudo, muy cortante, y, te da otra sensación, en este caso, el asta está con la felpa, y lo hace todo más suave, entonces, la iluminación me acompañó, eh, y el hecho que quede la luna fuera de foco un poquito, también suaviza, y armoniza con, con las pastas, eh, el felpa. Precioso. Ahí está, precioso. Bueno, y esta era como, para terminar, este, después, seguí caminando, y, y encontré a dos machos, eh, que, no sé si yo los encontré, o ellos me encontraron antes, estoy seguro, la mayoría de las veces, los animales, los bichos, eh, saben antes que uno está ahí, sí, Uno piensa que los descubre, pero es al revés. Sí. Y, y nada, estos ya me venían, venían, eh, mirando fijo, este, y no, no pude hacer la foto natural de estos dos, sin que me descubran, este, pero me gustó el contraluz que había, el fondo que, que, que tenía, esos, pastizales, eh, ya bien amarillos, que al darle el sol rasante, los recorta, eh, y otra vez también, controlar, eh, la exposición, para que no se queme, atrás, y tenga detalles también, en, en, en la sombra. Eh, precioso, precioso, la luz que tienen, las astas, son, una belleza. Tienen que verlo, en, en el otro formato, acá no se, no se aprecia bien, pero tienen una luminosidad, que es, increíble. Sí, la verdad que, la verdad que, la verdad que, la verdad que, dale. Bueno, y acá puse una serie de tres paisajes, que no son de la misma sesión, de la misma vez, sino tres aislados, este, donde, esta, es en, como pueden ver, es en Torres del Paine, eh, la fotografía nocturna, es, es algo que, últimamente, se puso, muy de moda, quizás, es porque, a partir de, el desarrollo, de los sensores, con mayor sensibilidad, eh, fue, más, fue posible, lograr, eh, los cielos, eh, y captar las estrellas, que es quizás, un poco más, de lo que ve el ojo humano, los sensores captan, eh, tienen una sensibilidad, que captan un poco más, de lo que nosotros vemos, eh, y, por eso, se empezó a ver, en general, estos cielos, eh, tremendamente estrellados, eh, y dramáticos, que, bueno, Torres del Paine, a mí me parece, uno de los nueve más espectaculares, eh, por lo menos, de Sudamérica, eh, y me gusta mucho ir, a fotografiar ahí, eh, pero, bueno, tenía una idea, siempre, de hacer alguna nocturna, es un lugar muy, muy complejo, eh, con el clima, eh, el que haya estado, puede saber, estoy seguro, que, eh, el que estuvo, le, le tocó más de un día, de viento seguro, eh, en realidad, es raro, que no haya viento, eh, y la nubosidad, permanentemente, cambia, eh, te puede tocar nieve, lluvia, sol, todo en, en dos horas, capaz, eh, es muy cambiante, es, es, muy duro, muy frío, eh, en este caso, fui en invierno, por una, por la razón de que, hay menos gente, este, uno puede estar más tranquilo, eh, otra, que, los vientos son un poco, más suaves, eh, no mucho, porque estuvo muy ventoso también, eh, pero, hay, las montañas, siempre uno tiene un poco más, de, de nieve, cosa que hace que el dibujo, se le, le dé un poquito más de textura, este, y, y bueno, fuimos, en este caso, fuimos con mi hermano Isaías, que también es fotógrafo, eh, y, había un, un lugar, que queríamos ir, pero estaba, estaba un par de horas caminando, eh, y es a la noche, estábamos en un motorhome, eh, dejamos a nuestras esposas, eh, en el motorhome, y salimos, a, a las dos de la mañana, empezamos a caminar, porque, había visto, en qué momento, se iba, hoy en día, con las aplicaciones, eh, y si no, bien, a simple vista, uno puede, puede ver, eh, cómo, se mueve, la vía láctea, lo más interesante del cielo, es la vía láctea, por supuesto, eh, y, queríamos, que esté alineada, con, con, eh, los cuernos del páine, así que, encaramos, vimos que más o menos, a las tres, cuatro de la mañana, se, se iba a, a estar por ahí, entonces, encaramos a las dos de la mañana, fuimos, y llegamos, eh, a, a este punto, hacía mucho viento, mucho viento, mucho frío también, y ahí estuvimos, hasta las seis de la mañana, prácticamente, y vimos cómo se fue corriendo, había hecho al principio, varias tomas, eh, pero estaba, bastante más a la derecha, y la composición, no me, no me quedaba como quería, eh, algo me quedaba desequilibrado, es decir, la vía láctea, en vez de estar ahí, donde está, eh, te queda a la derecha, te queda desbalanceada, entonces dije, no, vamos a tener que esperar acá un poco más, esperamos dos horas más, y ahí se alineó, este, se alineó con los cuernos, entonces ahí me cerró completamente la, la composición, con todo, para hacer una toma, eh, las exposiciones tienen que ser más o menos de 15 segundos, 20 segundos, hasta 25 segundos, más de eso, eh, las estrellas van a aparecer como una liñita, como por el movimiento de la Tierra, eh, entonces, pero cada vez, primero hay que hacer unas pruebas, a ver, para calcular la exposición, los fotómetros, no te pueden calcular la exposición, hay que, no queda otra que prueba de error, pruebas de enfoque, enfocar, eh, de noche, es algo muy, muy difícil, no es fácil, uno no, no puede mirar y enfocar, porque no, no ves nada, entonces, ahora, poniéndolas en el modo lib, eh, y haciéndole zoom, a la, a la pantalla, sobre las estrellas, uno agarra una estrella, y puede, enfocar la estrella, eh, y, controlar de que no se mueva de ahí, porque, estás trabajando el 2.8, que, no tenés profundidad de campo, entonces, eh, tiene que estar muy, muy comprometida, la, la, el enfoque, pero mientras, uno va haciendo cada exposición, son 20, 25 segundos, más, la preparación, son, 2, 3 minutos, cada, eh, cada toma, hay casos que hice, panorámicas en 3, acá me parece que es todo en una, o, a lo mejor son dos, no me acuerdo, ah no, son dos líneas, o sea, dos líneas, deben ser cuatro, imágenes, o sea, cuatro imágenes, son más o menos 8, 10 minutos de exponer, eh, entonces, más, todas las preparaciones, las evaluaciones, los controles, y todo eso, capaz que estuve, para hacer una, una foto, estuve media hora, eh, a firmar bien el trípode, de, porque el viento movía todo, al final lo pusimos, el trípode cerrado en el piso, con piedras, eh, apoyado, a, tocando la cámara, para que absorba las vibraciones, eh, es todo, todo un, un tema de, una logística, logística, sí, y experiencia, y práctica, ¿no? eh, y bueno, cuando se alineó, y logré la exposición, ahí, recién ahí, yo tenía unas ganas de irme, porque ya estaba con sueño, con frío, con, todo, con hambre, con todo, eh, pero, me quedé hasta lograr lo que, lo que tenía en la cabeza, eh, lo logré, cuando la vi, uno ve ya el crudo, y ya se imaginan, que puede terminar, entonces, ahí, recién ahí, que fue a las seis de la mañana, me volví, este, pero, es, es muy interesante, el tema de la fotografía nocturna. Sí, en esta, hay una, no es múltiple exposición, sino que lo que has hecho son cuatro imágenes, y después las uniste. Exactamente. Yo, porque voy leyendo el chat, ¿qué focal usaste en esta foto? También preguntan. Acá un, a ver, catorce, catorce milímetros, sí, el catorce, veinticuatro de Nikon, este, que para los cielos hace falta, sí o sí, por lo menos un, un diecisiete, por lo menos, porque, tiene que abarcar, la vía láctea entera, si se ve un pedacito, queda, mucho más aburrida, no, no, no se ve esa dimensión que tiene el cielo. ¿Querés que pase a la próxima? Dale. Bueno, esta foto también es, es para verla en papel, sobre todo en papel de algodón, mate, este, toma una profundidad, una fuerza que, que es muy difícil, transmitirlo por pantalla, pero, eh, esta es un, una toma, que estaba haciendo, para este proyecto nuevo, de, 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 de los parques nacionales, eh, este es el Parque Nacional Patagonia, es, todavía, es muy poco conocido, es muy nuevo, eh, todavía no está, del todo, armado, falta, todavía cerrar algunas partes, pero, eh, tienen, cuatro portales, que es, eh, cerca de, la localidad de Perito Moreno, en la meseta del lago Buenos Aires, más específicamente, y abarca, el cañadón del río Pintura, eh, ah, es una zona bastante desconocida, en general, eh, y, uno cuando pasa por la ruta 40, y pasa por ahí, uno ve un peladero que, que no se ve prácticamente, lo, lo, lo lindo que tiene el parque, eh, yo para esto me fui, a, en invierno también, a, a buscar, eh, buscar, y descubrir, un poco un desafío, una zona que uno la tenía como, una zona aburrida, y empecé a descubrir, lo que tiene ese parque, que es increíble, este, tanto en la meseta, como, eh, los distintos portales, hay un tramo que se llama Ruta 41, el Paso Roballo, toda esa zona, esto justamente es ahí, el Paso Roballo, eh, es, no tiene nada que envidiarle a otros parques, es, es increíble, eh, y lo que quería transmitir esto, es una zona muy de precordillera, donde, en realidad no es precordillera técnicamente, pero, eh, es donde termina la cordillera, y empieza la estepa, eh, y se producen esas distancias, eh, que con el frío en invierno, al no haber tanto calor, es mucho más fotografiable, ¿por qué lo digo? porque cuando uno, eh, cuando un lugar de calor, pone un 400, un 600 milímetros, eh, hay muy pocas fotos que podés hacer, por el calor que sube, distorsiona, y le quita definición, y, y, agrega muchas aberraciones, y, y prácticamente, es muy, muy, muy difícil fotografiar con calor, entonces, por eso, también me gustaba ir, a estos lugares en invierno, donde, en, son temperaturas muy frías, y, y además, eh, va muy poca gente, eh, y se dan situaciones que, normalmente, uno no las ve, eh, a mí siempre me gustó, la Patagonia en invierno, más que, que el verano, eh, porque, lo, lo agarra de forma más auténtica, tanto, a, a, a los lugares, a la naturaleza, como a los, a las estancias, los, los campos, la gente de campo, eh, entonces, totalmente, me, me fui a, a toda esta zona, a buscar eso, y bueno, eh, lo, lo que a mí me impactaba esa zona, era la profundidad, y las distancias, yo digo, allá, la forma de vida, eh, es, es completamente distinta a la de acá, la forma de vida allá, son otros tiempos, completamente, que hoy en día, eh, a mí me pasaba, esto es una anécdota que cuento, eh, que, estaba entrando, estaba en un campo, y me dice un amigo, mirá, acá, mi abuelo, o mi papá, nomás, dice, íbamos, eh, cada seis meses al pueblo, al gobernador Gregores, que era el pueblito más cercano, cada seis meses, dice, por ahí, estábamos saliendo, había que pasar, eh, como tres, cuatro ríos, eh, abrir como veinte, tranqueras, estaban casi todo el día para ir, y, dice, no, dice, empezaban a ir, a veces dos días tardaban, y había un río crecido, eh, y, dice, bueno, no podemos cruzar, esperamos, dice, dos, tres semanas, tal cual es, este, y uno dice, dos, tres semanas, este, a uno se le corta internet, quince minutos, y ya se pone como loco, este, y este, dos, tres semanas, dice, allá viven con otros tiempos, eh, y, acá lo que quise transmitir es, que los tiempos se corresponden a las distancias, eh, y esto es lo que, eh, así como, como es la vida, eh, porque todo, cualquier movimiento son doscientos, trescientos kilómetros, para allá, para acá, eh, y, y va muy paralelo a, a sus tiempos, eh, y esa es la forma de vida que a mí me, me atrapa, de la Patagonia, algo que, que no se ve en el resto del mundo, este, yo viajé mucho, recorrí mucho, y, y no encuentro, algo así, como, como sucede acá, así que, esa era un poco, esta foto, y, si querés, pasamos a la última, bien, esto muchos lo deben conocer, es, se llama Río de las Vueltas, es en, en el Chaltén, este, en el camino que sale para el lago del desierto, eh, esta era un, una vez que estaba también con mi mujer, ella me acompaña siempre en, en los viajes al sur, eh, la verdad que, se banca, todas, porque, ahí, muchas veces tuve que, que quedarme, para hacer una foto, una vez me quedé una semana, esperando el momento, y, y me hizo el aguante, me bancó, qué paciente, la verdad que, de fierro, una genia, y, acá habíamos estado en el lago del desierto, habíamos tenido, un clima bastante feo, con todo, eh, siempre se puede hacer algo, por más feo que sea el clima, siempre hay algo para hacer, y, estuvimos haciendo algo, agarramos patos de los torrentes, este, y, ya volviendo, ya a última hora, ya bajaba el sol, veníamos por la calle, que se ve ahí, y, yo miraba el río, de abajo, claro, no se ve, este dibujo, del río, uno ve un río, como de costado, y, pero, uno recorriendo, y andando, subiendo mucho, a montañas, y eso, uno se imagina, que puede haber, eh, no tenía, en esa época, no tenía el dron, eh, pero, entonces, digo, a ver, entré a mirar, así alrededor, y, veo un morro de piedra, y yo estaba bastante cansado, pero digo, si hay una foto para hacer acá, tiene que ser ahí arriba, me, me imaginé, nada más, este, así que, estacioné, y entré, a subir, y era un ratito que tenía, porque, venía una tormenta, venía tapando todo el sol, eh, y, y, y nada, son esos momentos que, donde especulaste media, eh, perdiste la foto, así que, así como estaba, estacioné, y entré a correr para arriba, y donde llegué al morro de piedra, y se abrió la, el panorama que había, eh, dije, esto, esto es bien patagónico, esto es bien, bien, eh, lo que venía recorriendo, eh, y el, el dibujo que se daba, y el sol, todavía algunos rayitos entrando, eh, con, con el cielo, casi polarizado, en, en ese ángulo, eh, agarré, y también, fueron dos, tres tomas, como para asegurarla, una panorámica, con un viento muy fuerte, muy, muy fuerte el viento que había, eh, que incluso, eh, me llevó a usar velocidades muy altas, porque no podía mantenerme firme, eh, y, y bueno, yo, obviamente, uno la, la ve, la ve en color, este, pero ya, eh, sabiendo cómo la va a procesar, y qué es lo que va a surgir de la foto, eh, así que, esa fue una de las últimas de ese viaje, un viaje que estuve dos meses, en Santa Cruz, eh, esa fue una de las últimas con la que cerré, ese viaje. Y, y bueno, sería con la que cerramos esta charla también. Esta charla, estas fotos son, la cámara, perdón, es full frame, preguntan, o, Sí, 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 siempre trabajé con, con cámaras full frame, incluso, eh, mucho tiempo trabajé con formato medio, eh, el formato medio, me, mal acostumbró, ¿no? Por decirlo de alguna forma, a, a las ópticas largas, uno cuando amplía de formato, necesita ópticas más largas, e incluso, claro, trabajé un tiempo con, con cámaras de placa, en una cámara de placa, un normal es un 200, un 240, eh, tenés el mismo ángulo que en un 50 en full frame. Entonces, eh, siempre traté, incluso, hago mucha panorámica por esa razón, no por la razón solamente de, de aumentar la definición, sino, o, o el ángulo, sino porque me permite trabajar, por ejemplo, una panorámica como esta de recién, la puedo hacer con un 200, a pesar de que no tengo el ángulo, pero, a mí lo que me gusta del 200 es como comprime, como, trae todo junto, y, y genera una, una sensación, eh, magnifica también, eh, pero, ¿qué pasa? Tengo un ángulo más cerrado, entonces, la forma de solucionarlo es, sumar fotos, sacar, y es lo mismo que si tuviésemos una cámara de formato grande, hace exactamente, ópticamente, es exactamente lo mismo, este, por eso digo, mi mala costumbre, me tira siempre las ópticas largas. Eh, bueno, la verdad, impresionante tu trabajo, muy completa tu presentación, eh, tenemos un montón de gente todavía con nosotros acompañándonos, así que, no queda más que agradecerte tu tiempo, estas dos horas han sido, han pasado volando, han sido espectaculares, eh, así que, te agradecemos desde afona, tu tiempo, y bueno, y tu generosidad para contarnos, tus experiencias, cómo tomaste las fotos, este, todas, bueno, una cosita más, que, que les quiero contar, es, sí, 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 por ahí algunos se van a sorprender, pero, eh, voy a dejar un poco, eh, de lado la fotografía, este, estoy emprendiendo un proyecto que, un cambio grande de vida profesional, este, no del todo voy a seguir haciendo algo, pero, eh, nada, me estoy yendo al campo a hacer un poco, eh, cambio de vida, este, fueron muchos factores que me llevaron a, a decidir, y bueno, con todo esto también me precipitó un poco la decisión, así que, este, estaré un poco más retirado, eh, pero, cada tanto estaré, presente, así que. Seguro, 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 seguro. Bueno, muchísimas gracias. De agradecer a, a Fona, a todos ustedes, la verdad que, un placer compartir, este, siempre que puedo lo hago, y, y nada, gracias a todos por estar ahí también. A vos, a vos, y bueno, esperemos que este periodo de retiro sea corto, y, así podemos volver a disfrutar de tu, trabajo fotográfico. Bueno, bueno, muchas gracias, y hasta siempre. Gracias a todos por estar. Gracias a todos. Gracias.